El recorte del Estado anunciado por la vicepresidenta Rosario Murillo provocó el despido de más de 400 empleados del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA el pasado martes 13 de agosto de 2024, de acuerdo a fuentes cercanas a la institución. Los despidos se han dado especialmente en las delegaciones del MEFCA en Bluefields, León, Chinandega, Masaya y Granada. Mientras tanto, Murillo anunció el nombramiento de la exministra del MEFCA, Justa Pérez Acuña, como asesora presidencial después que fue separada de su cargo e investigada por actos de corrupción no autorizados por la cúpula gobernante. Otras fuentes dentro del Estado reportaron a Confidencial más despidos en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC, el Instituto Nicaragüenza de Fomento Municipal y la Estatal Universidad Nacional de Ingeniería, Uni. Estos despidos se dan luego de anunciarse un proceso de ordenamiento, reestructuración y rediseños del aparato estatal. Para promover supuestamente el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública. Sin embargo, economistas nicaragüenses sugieren que, además del ahorro, el recorte del Estado tiene evidentes razones políticas, así como el nombramiento de 17 asesores presidenciales que no desarrollan ninguna función. Entre los asesores presidenciales supernumerarios se encuentran Bayardo Arce, Samuel Santos, Estetna Fagot, Iván Acosta, Orlando Tardensilla, Iván Lara, Sonia Castro y Carolina Dávila. Esta semana se conoció la destitución del general de brigada Rigoberto Valladares Sandoval, el primer alto militar removido de su cargo por la intervención directa de Rosario Murillo. Valladares era el jefe de la Dirección de Información para la Defensa DID, mejor conocida como el órgano de inteligencia política del Ejército de Nicaragua. Dos fuentes vinculadas al Ejército confirmaron a Confidencial que la orden de Murillo fue transmitida a las Fuerzas Armadas a través del jefe del Ejército, Julio César Avilés. A Valladares le dictaron en junio una suspensión temporal y una investigación, y un mes después, en julio de 2024, fue separado del cargo de forma definitiva. El general de brigada tenía 14 años al frente de ese cargo, también integraba el Consejo Militar y formaba parte de los 20 generales que, junto con el general Julio César Avilés, conforman el tapón institucional del Ejército, que impide los ascensos en la carrera militar. Fuentes vinculadas a Valladares lo describen como un militar políticamente leal a Daniel Ortega, pero no a Rosario Murillo. Bajo su mando, la DID fue señalada por defensores de derechos humanos, periodistas y líderes opositores de desarrollar actividades de espionaje político, violando el Código Militar que establece una prohibición taxativa al Ejército. Durante la rebelión cívica de 2018 en Nicaragua, especialmente en los meses de abril a septiembre, la DID se convirtió en el principal órgano de información, inteligencia y espionaje político sobre los líderes de la protesta cívica en los territorios, al servicio de la estrategia represiva de Ortega y Murillo, y la operación limpieza que ejecutaron fuerzas policiales y paramilitares. Se cumplió un año de la confiscación ilegal de la prestigiosa Universidad Centroamericana UCA por parte de la dictadura de Daniel Ortega. El régimen no solo se robó la infraestructura del moderno Centro de Estudios Jesuita, sino también un invaluable acervo cultural histórico de Nicaragua y Centroamérica. El robo afectó a más de 5.000 estudiantes, más de 540 docentes de planta y horario y unos 200 trabajadores del personal administrativo que perdieron sus carreras y trabajos. A un año del robo ilegal, sus alumnos intentan reanudar sus aspiraciones profesionales, centenares de ellos en otras universidades jesuitas de Centroamérica, mientras muchos otros permanecen en un limbo. Mientras tanto, la Universidad Estatal Casimiro Sotelo, establecida en el campus confiscado a la UCA, ha sido desde su inicio un nuevo centro de adoctrinamiento y proselitismo político. La policía del régimen sandinista continúa su campaña de secuestros y hostigamientos contra sacerdotes y laicos católicos en el norte del país. La dictadura mantiene bajo detención arbitraria a los curas Denis Martínez Garcías de la diócesis de Matagalpa y Leonel Balmaceda de la Trinidad Estelí, y las ciudadanas Carmen Saenz y Lesbia Gutiérrez de Matagalpa. Sus secuestros se dieron apenas unos días después que el régimen desterrara hacia el Vaticano a otros siete sacerdotes, seis de ellos de la diócesis de Matagalpa. El más reciente informe en Nicaragua, una iglesia perseguida de la investigadora Marta Patricia Molina, revela que en esta sede diocesana solo han quedado 13 de los 71 sacerdotes que cumplían su misión pastoral en el departamento norteño. Los 13 sacerdotes han tenido que apoyarse en otros nueve religiosos de otras diócesis para atender la sede episcopal de la cual es rector el obispo Rolando Álvarez, desterrado hacia el Vaticano en enero pasado. El Ministerio del Interior canceló la personalidad jurídica de la Asociación Cáritas Diocesana de Matagalpa y otras 14 ONGs más, para sumar 3.663 organizaciones no gubernamentales eliminadas desde finales de 2018. Cáritas de Matagalpa operaba como un centro de asistencia social administrado por la Iglesia Católica. Estaba inscrita desde el 26 de marzo de 2009 y promovía el desarrollo de las comunidades más apartadas del departamento de Matagalpa, los sectores más pobres de la población y carentes de infraestructura básica, de salud y educación, según información de la página oficial en Facebook de Cáritas de Matagalpa. La cancelación del organismo se da en un contexto de represión y acoso gubernamental en contra de esta sede diocesana, que en las últimas semanas ha sufrido el secuestro y destierro de varios sacerdotes. El gobierno sandinista otorgó la primera concesión minera a cielo abierto a una empresa china en el departamento de Estelí. El Ministerio de Energía y Minas concedió a la compañía Nicaragua Xinxin Linsen Minera Group S.A., un lote de 3.628.71 hectáreas en el municipio de San Juan de Limay, para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Río Dorado. Nicaragua Xinxin Linsen es la minera china que lleva menos tiempo operando en Nicaragua. Sin embargo, desde febrero de 2024 ha recibido casi 43.000 hectáreas para la exploración y explotación minera. Con esta autorización a Nicaragua Xinxin Linsen se suman 15.000 concesiones mineras que totalizan 234.496.31 hectáreas, otorgadas a tres empresas chinas entre octubre de 2023 y agosto de 2024, según datos oficiales analizados por Confidencial. Nicaragua registró más de 55.542 casos y un muerto por dengue durante los primeros siete meses de 2024, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud reportados a la Organización Panamericana de la Salud. En este periodo se ha reportado la mayor propagación de la enfermedad en la historia del continente. A pesar de las alertas de la Organización Panamericana de la Salud, las autoridades nicaragüenses ocultaron la incidencia de la epidemia durante cuatro meses. Sin embargo, la información proporcionada por el MinSA es escueta y no dieron detalles del impacto de la epidemia por departamentos, según se evidencia en el portal web de este organismo internacional. Fuentes médicas indicaron a Confidencial que el MinSA ordenó a los directores de hospitales poner en alerta a los centros y vigilar a todos los pacientes con fiebre. El sector de la construcción en Costa Rica está en busca de mano de obra en Nicaragua, como una forma de contrarrestar la migración hacia Estados Unidos de miles de nicaragüenses que antes trabajaban para las constructoras costarricenses. El director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción, Randal Murillo, dijo en una entrevista con este medio que la industria enfrenta una crisis por la falta de trabajadores extranjeros. Además, aseguró que por décadas, los migrantes de la Cámara Costarricense de la Cámara Costarricense